Me espera calling, yo me la pago, boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Uh, call me up que vamos a ser tú y yo baby girl Me gusta cuando te pones explícit Mojar tú sin meternos en la pici Uh, call me up que yo te busco, my baby girl My baby girl Honey, 8 in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby Honey, 8 in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sopa Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ah, ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando, baby Dime cuándo piensa en mí, qué estás matando, baby